Viene, viene, viene el carro Viene el carro, va Yo me voy a quedar oculto un rato ¿Cuál oculta? ¿Ve a ese perro? No, ¿por qué no me has entrado en el carro sin T4, no? Es porque está lleno Ya, mira, me quedo Corra, Ariel, corra, Ariel Corra, Ariel Se parió No, la corona Que el fuego nos agarraron, idiota Ahí ando un carro, macasco, tratando de que andan en carro, andan Uy, se le tiraron los lobbies Se pusieron a bailar todos, que sabe ¿Cuántos son? Está ahorrando todos Hay un arbusto Este arbusto me ya... No, me cago en la puta No, yo tengo que esperar a que todos se vayan, ¿no? Uy, Solano Hola 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 Que tarde Nos va a parar el aeropuerto Esta mañana en las 5.00, el albergue Está en asistente de las 18.00, el albergue Aguante también Aguante, Daniel Recargue todo, recargue todo, papi Es buena No, no dispare Daniel no Daniel no No, 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 no Pero por qué no Qué rico lo pegó Derecho, salto a la derecha Y ahora por arriba, mira cómo va a salir Daniel va a salir Ojo, ojo, se mataron Quedan tres nada más Daniel No, no, no Ahora sí quedan contra tres solares No, no, pero están separados Camas separadas Hay una misterdada Subiéndole por Por la manteniente El payaso, el payaso Suba, suba ahí por la tirolesa ¿De una? Yes Daniel haciendo parkour Ahí lo tiene enfrente seguramente Ah, ya quedó contra los dos más Daniel, se le salta con la barra Un escopetazo Y una vez No, 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 no No, 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 no se puede esto Callo No, 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 no Mira a Gustavo Se murió Se murió Sí, qué estúpido Guau Daniel Ahí ya Hice las de Brian ¿Qué? ¡Se murió! ¡Se murió! ¿Qué? ¡Sí, se murió! ¡Ah! ¡Vamos! Hice las de Brian ¡Vamos!